Clara, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pipa y todo tu equipo. ¿Diste en la tecla que allá está? Es un lugar histórico para un día que nosotros también consideramos histórico porque es fundacional en política. Es un espacio de partidos políticos diferentes, muchos de los cuales no tenemos la misma visión, incluso hasta tenemos algunas cuestiones ideológicas que nos diferencian, pero que sin embargo priorizamos el hecho de encontrar soluciones para la gente. La verdad que quienes venimos de la política, te aseguro que muchas veces hemos tenido la disyuntiva de qué camino tomar. Y acá era complejo, porque o vos te quedabas desde la teoría, desde un lateral, desde una cuestión meramente testimonial, opinando en contra de, o decidías, como en este caso, con mucha responsabilidad, también con generosidad, involucrar al partido en un espacio mayor, con la certeza, con la convicción de gobernar Santa Fe. Ok. Clara, a ver, usted justamente tocó ese tema. En el Congreso Socialista, el día sábado, se dieron carteles muy singulares, que esos carteles que incluso los repasamos, los mirábamos ayer cuando hacíamos un pequeño análisis. Prohibido girar a la derecha. ¿Qué hicieron decir ese sector minoritario del socialismo? Primero te diría que todos estamos de acuerdo con ese lema. Sí. Los chicos de base hicieron como, bueno, una estudiantina, ¿no?, de sacar el cartelito. La verdad que lamento que sus líderes los hayan dejado solos, porque las primeras figuras políticas de ese espacio no estaban. Y, sinceramente, Pipa, si hay algo que yo he aprendido en todos estos años de política, en los líderes, en los que creo, es dar la cara. ¿Te guste o no te guste lo que los compañeros digan? Mira, nosotros tuvimos 10 comisiones de debate, éramos unas 800 personas en el Congreso, dos horas y media a reloj para que cada cual pudiera expresarse. Todo el mundo habló, todo el mundo compartió, y te juro que lo hicimos con un respeto, con un, nada, entendiendo lo difícil de la hora, pero entendiendo que el adversario no es un compañero socialista, el adversario está afuera. Así que nadie va a girar a la derecha, eso lo compartimos. Lo que nos diferencia es que nosotros queremos darle fuerza a nuestros ideales y a nuestros valores desde adentro. Pelearla desde adentro. ¿Cómo va a ser esa pelea, Clara? Bien entendida, ¿no? Sí, uno lo dice simbólicamente, ¿no? Cuando uno habla de... Bueno, hoy el paso fundacional hemos firmado, nos hemos comprometido a un programa de acuerdos que realmente leerlo da la pauta de que ahí atrás hay liderazgo político y hay equipos de gestión. La política no es fácil. Mira, es como si acá en esta mesa una persona que viniera de tener, no sé, la profesión que quisieras, un día lo sentás a la radio a estar tres o cuatro horas manejando un programa, ¿no? Y que en cuatro años el programa siga en pie, con buenos anunciantes y siga vivo. ¡Oh, quiero saber dónde está! Ah, bueno, bueno. Te lo doy como un ejemplo de que no es para cualquiera y que desde afuera siempre es fácil. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, yendo a internas con candidatos y candidatas propias el 16 de julio. Acordémonos que son las PASO. El socialismo va a estar presente con sus propuestas y sus candidatos. Ahora, lo que nos hemos propuesto que el que gane, quien fuera, va a llevar adelante estas propuestas que presentamos hoy. Por eso es que llevo también tiempo. Porque no es que, viste, si vos lo único que haces es llenar casilleros de una lista electoral, lo haces rápido. Ahora, llegar a consensos, los diez partidos que lo conformamos, implicó un trabajo. Y me parece que ese trabajo ya tiene un valor enorme. ¿Qué es lo que la gente te pide? Siéntense a una mesa y encuentren soluciones. Yo entré y veía el desastre del dólar como manifestación de un conflicto de nuestra economía que el gobierno no sabe. Bueno, nadie solo va a arreglar eso. Ni el partido de hoy ni el de mañana. Hay que tener acuerdos fuertes en política. Clara García es diputada socialista que está aquí en vivo en los estudios All Play. Pensaba, Clara, esta idea de involucrarse, esta idea de hacer política. Se hace política con quien piensa distinto, no cabe duda. En el proceso, ¿ustedes creen que van a poder trabajar en equipo? Porque en algunos pensamientos, incluso ideológicos, son contrapuestos algunos, ¿no? Bueno, por eso te digo que nosotros hemos dejado afuera dos cuestiones. Una, lo nacional, que es donde más diferencias encontramos. Este frente, Unidos, como el nombre completo lo dice, para cambiar Santa Fe solo involucra a nuestra provincia. Es muy probable que tengamos diferencias a la hora del voto nacional. Y lo otro, también nos hemos comprometido a dejar de lado los extremos de pensamiento y de proyecto que este abanico de espacios políticos tenemos. Privilegiaron las coincidencias sobre las diferencias. La verdad que, bueno, hago un paréntesis para decirte, sinceramente, quien nos gobierna hoy, el gobierno de Perotti, para nosotros tiene decisiones y acciones tan conservadoras como cualquiera que te lleve ese nombre como título de un partido, ¿no? Y creemos que eso hay que cambiarlo. Y además, también ustedes lo hablaban cuando entré, tenés las propuestas de la antipolítica, casi te diría de la antidemocracia, de canalizar solo la bronca con slogans que te pueden sonar al oído y que, ojo, que a la gente lo entiendo porque está decepcionada de la política, pero nosotros queremos mostrar una cara responsable, estudiosa, transparente, que trae proyectos y esto, ¿no? Que se sienta a la mesa y encuentra acuerdos. Y un poco eso también, Clara, que nosotros lo venimos debatiendo mucho acá en un día perfecto. Vos dijiste algo clave que es llegar a consensos, lo complejo que debe haber sido. Y sumarle mantenerlos porque potencialmente si este frente de frente es ganar a las elecciones, después hay que gobernar durante años. Y muchas veces cuando debatimos eso acá en un día perfecto con los oyentes, incluso pareciera que nos da la sensación como ciudadanos que son precisamente estas coaliciones para llegar a las elecciones, para ganarlas, llegar al poder, por decirlo de algún modo, y después pareciera que se olvidan de esos consensos. Sí, es así. Y pasó en Santa Fe y pasó en La Nación. Digo, desde el día uno, el gobernador estuvo, la palabra no es peleado, pero tuvieron una fuerte diferencia política. Sí, lo hablamos recién. Que involucraba a sus propios ministerios. Nosotros hemos tenido ministros que no se hablaban con otros ministros. ¿Cómo querés llegar a lograr algo? Lo vimos en La Nación también, entre el presidente y la vicepresidenta. La verdad que nosotros tenemos... Eso lo charlaron, digamos, antes de conformar y todo eso. Entender que eso, no sé, podría pasar, estas diferencias, y cómo abordarlas también durante los años que les toque gobernar potencialmente. Creo que la experiencia que hemos tenido fundamentalmente con el radicalismo, que es el partido junto con el socialismo, te diría, más fuerte de esta coalición, más fuerte, quiero ser respetuosa con todos, pero en el sentido de tener más cargos legislativos, más intendencias, más comunas, más vida política de gestión. Y siempre hemos convivido muy bien los 12 años del gobierno del Frente Progresista y en las comunas y municipios donde en muchos, la verdad que la diferencia, digamos, no se notaba tanto porque han seguido siendo los mismos 3 o 5 miembros comunales que venían de antes. Entonces, tenemos una práctica, sí, hay partidos nuevos, sí, es probable que tengamos nuestras diferencias, pero bueno, Martín, la verdad que ahí está el desafío. Mientras veía el acto que se desarrolló en Callastá, subió Felipe Migli, subió Enrique Esteves, Migli en la UCR, Enrique Esteves en el socialismo, bueno, y diferentes sectores. No vi a un representante puro del PRO, ¿por qué no subió? O lo perdí, o me lo perdí. No, si subió a firmar, sí, subió, no sé si el cargo es presidente, en nuestro caso es secretario general, pero me parece que es el presidente del PRO Santa Fe, que es este muchacho Kun, de apellido. Ah, tiene razón, tiene razón. Canoso. Perdón, no me acuerdo el nombre de Pila. Y ahora, ayúdenme a deshojar la Margarita, Clara, porque a la precandidatura, por un lado tenemos a Pujaro, ¿sí? ¿Usted va a apoyar a Pujaro o eventualmente a los Hada? No, no, así como el radicalismo lleva, en este caso, si se concretan dos candidaturas, el socialismo ya lo viene diciendo desde hace meses, va a tener candidatos y candidatas propias, no solo a la gobernación, sino a todos los cargos. Bueno, me dio el pie entonces para preguntarle si usted, yo creo que usted sí, va a ir. A mí me decían por allí que la fórmula sería GG. Ay, che, que me perdí. Es un concejal. Claro. Bueno, a ver, qué decirles. Primero que no habría mayor orgullo que gobernar Santa Fe. Yo, en lo político y en lo personal, lo estoy dando todo y estaré en el lugar que mi espacio político al socialismo decida que es lo mejor. No está todavía la fórmula, así que no sé lo que te hayan dicho. Garibaldi, me decían Garibaldi. Me decían, usted Garibaldi. García Garibaldi. García Garibaldi, GG. Hemos venido muchas veces acá. Con Paco hablábamos ayer, decíamos, yo trabaja mucho. Acaban de subirme una foto donde nos dimos hoy un lindo abrazo. Gran laburante. Enorme laburante. Un tipo joven de esos que, viste, muy sano y muy laburante. Porque a veces cuando uno dice muy sano, parecería que eso implica no ser firme o no tener esa gran capacidad de trabajo. Cuando vos encontrás ambas cosas en una persona, Paco Garibaldi es eso. Sí, además es una persona que se involucra en todos los temas. Sí, enormemente. ¿Puede ser que Bonfatti sea primer diputado? No lo tenemos definido todavía. No lo tenemos definido. La verdad que, mira, Martín, para nosotros fue muy importante ir siguiendo los pasos cronológicos que fueron. Primero, te diría la presidencia de Pablo Farías en la Cámara de Diputados, porque para nosotros ese era un acuerdo político que era un punto de inflexión. También nos mostraba a nosotros mismos esta capacidad, lo decía tu equipo, de búsqueda de consenso. Porque nosotros somos 14 diputados y diputadas en 50. Y haber logrado por tercera vez consecutiva que Pablo fuera presidente de la Cámara implicaba un concepto político que para nosotros era importante. Después vino el Congreso Partidario, el sábado. Hoy vino la firma de Unidos para Cambiar en Sociedad. Y ahora viene a poner los nombres. A mí me decían por allí que usted se lleva bien con los A. Que se lleva muy bien. No nos llevamos mucho, pero me parece una persona, en lo poco que la conozco, muy correcta, sí. Muy correcta. Ok. Que en el caso de eventualmente competir y avanzar en ese sentido, que la ASI y los santafesinos avancen con ella, el socialismo estaría dispuesto a acompañar con los equipos técnicos. ¿Es así? ¿Estoy bien rumbeada? El socialismo va a tener candidatos y candidatas propias. Y por supuesto que nuestros equipos técnicos tienen un valor inconmensurable. Y como toda contienda política, nosotros vamos hasta el último día a poner toda la fuerza y a pedir que la gente nos elija. Porque creemos firmemente en nuestra propuesta. Creemos en lo que nuestros líderes nos enseñaron, en el camino que marcaron. Y la verdad que estamos comprometidos a seguirlo. ¿Y qué propone, diputada? ¿Qué provincia de Santa Fe piensa? Uh, mira, creo que hay, te diría, cuatro temas que hoy son los que más nos ocupan en trabajar. En distinto grado según en qué lugar de la provincia lo encuentres. Sin duda que en Rosario y en ciudades muy grandes el tema de la inseguridad implica sí o sí empezar a trabajar de cero. Y ahí tenés tres patas. La policía, que tenés que separar la buena de la mala, pero a la buena la tenés que dar un plan y le tenés que dar todas las herramientas que necesita. La justicia, que ha quedado flaca de herramientas para que no haya impunidad, porque sin justicia hay impunidad. Y el trabajo social y urbano. Todo eso junto para frenar la inseguridad. Te diría otro tema, la educación. Y ese nos cruza a todos horizontalmente a la provincia. Porque Santa Fe fue la que menos días de clase tuvo en Argentina en el 2022. Sin educación no hay futuro. Te diría una tercera que lo estamos viendo, lamentablemente, el tema de la salud pública había sido un bastión del socialismo tener a la salud como un derecho para todas las personas. Y hoy estamos viendo que teclea el tema del dengue. Es un ejemplo de lo que no se ha hecho en prevención, en acción. Y un cuarto tema, para hablarte de los cuatro más duros, esto del tema productivo, empleo, inflación, capacidad de la gente de teniendo un trabajo poder acceder a lo mínimo. Creo que eso preocupa enormemente. Así que allí van a estar nuestras decisiones primeras. Usted, si tengo que analizar, porque la gente lo que tiene que ver, más allá de usted como figura y que conoce la realidad de la provincia, que incluso ha gestionado durante muchos años, y que hoy es diputada provincial y que redacta proyectos, de que se involucra, etc. Siempre hay que mirar también los equipos técnicos. Y no cabe duda que el socialismo tiene un buen piso, una buena base. Pienso en Saglione, por ejemplo. Y todos, mirá, la verdad que nos da mucho orgullo pensar que quienes han sido los mejores ministros, fundamentalmente de Miguel, porque hablo de la última etapa, estamos todos trabajando codo a codo. Saglione en Economía, Alicia Siciliani en Producción, André Uboldi en Salud, digo, formamos Pablo Cegueso en todo el tema Vialidad, el Chino Garibay en la obra pública, digo, los temas gruesos, 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 ahí estamos. Seguimos juntos, digo, eso es, seguimos juntos y hemos seguido trabajando. ¿Y con ellos va a trabajar en el caso de ser gobernadora? Bueno, el partido va a trabajar con todos ellos porque somos nuestros equipos, formamos parte de los equipos. Y quería decirte esta idea, que a pesar de sentir que hemos hecho muchas cosas bien o al menos las encaminamos y lamentablemente no se siguieron, pero hay algo que nos propusimos y es no nos enamoremos de lo que ya hicimos, porque la realidad cambió, el mundo cambió, la gente necesita, sí de cierta manera de hacer, que es una manera colectiva, transparente, que no oculta, que dialoga, que mira lo innovador sin miedo, eso sí. Ahora, no es que vamos a volver y a replicar todo lo que hicimos, porque ya hoy la realidad es otra y es otra. En el caso de, obviamente que esto es el comienzo y que va a haber un recorrido que seguramente lo voy a volver a ver, Clara García. Sí, capaz que con Paco también. Sí, claro, sí, claro. Quiero preguntarle, no sé, supongamos que, acompáñenme a este juego, usted se acuesta a dormir y de repente sueña con ser gobernadora, la gente la vota a usted y llega a la Casa Gris. ¿Cuáles son esas medidas que hay que tomar ahora para, digamos, más o menos encaminar a la provincia? Obviamente que le pido una definición más genérica, porque es difícil. Pero yo te digo tres o cuatro características de quién tiene que ser gobernador de Santa Fe, o gobernadora, el que fuera. Tiene que venir con mucha actitud de liderazgo y de autoridad, porque lo que se viene es re complicado. No es para nadie que sea dubitativo, ni que no tenga experiencia, ni que ande dando vueltas sin poner el huevo, ¿viste cómo se dice? ¿Usted en ese marco cómo está? ¿Está firme? Yo estoy muy firme porque sí tengo experiencia y sí me han tocado cuestiones difíciles, y creo que la templanza es un valor. Segundo, los equipos, ya hablamos. Si no tenés equipos, no podés hacerlo. Una sola persona, imposible. Y te diría lo otro, un programa de trabajo. La verdad que a veces suena un poco naif. Yo me acuerdo Hermes asumiendo y levantando el plan estratégico, porque forma parte de cómo querés hacer las cosas. No podés improvisar. Entonces, tener un programa de trabajo desde el día cero. Te diría, Hermes hizo algo que fue simbólico, que fue sacar las vallas de la Casa de Gobierno, desarmar esas vallas metálicas. Y yo creo que ese símbolo de abrir el gobierno a la gente es lo que a nosotros más nos ha quedado... Ok, perdón, Laurita. Sí, por favor. ¿Qué hace con el dinero que está en plazo fijo? Bueno, Hermes, primero ha sido una gran lástima para la provincia y para la gente que eso se fuera acumulando. Estamos muy atentos a ver que no haya un manejo rápido en estos meses que no sea lo que la provincia equitativamente necesita, ¿no? Porque a veces puede haber una tentación de utilizarlo rápidamente y eso no siempre es lo más correcto. Creo que hay una fuerte desinversión en seguridad. Eso es indispensable. No puede ser que nuestra policía, y vuelvo a decir, separando la mala de la buena, no puede ser que no tenga patrullero, chaleco, antibalas, armamento, tecnología. O sea, ahí hay una inversión importante. Segundo, en las escuelas. Yo cuando veo una escuela que el techo le chorreó humedad o que no puede darle de comer a los chicos porque no tiene gas la escuela porque no hicieron la obra, digo, ahí está otra. Y después te diría, para decirte tres, apoyar a los productores más chiquitos. Porque con la sequía nosotros vamos a ver este invierno y con todo el despiole del dólar y demás, vamos a ver productores chicos que van a quebrar. Y eso te trae en cadena que en el pueblo el que tiene un camión que transporta no trabaje, el que tiene un comercio trabaje menos, en la agroindustria ya cuando te vayas a una ciudad un poquito más grande en cadena deje de tener trabajo. Entonces me parece que estas tres medidas pueden ser un muy buen comienzo. ¿Continuaría billetera Santa Fe, Clara? Diferente, porque creo que es una medida simpática que cuesta criticarla, pero al ser horizontal no termina ayudando al que más lo necesita. Ha terminado siendo una medida fácil, porque yo creo que a este gobierno las cosas que mejor le salieron eran así, estas fáciles y que en general pudo hacer con el Banco de Santa Fe, como este o como el boleto. Creo que es buena, pero yo le metería un condimento social para que realmente beneficie más a quienes menos tienen. Claro, porque cualquiera puede tener la billetera y la utiliza, es decir, está subsidiando a gente que tiene plata, es decir, que no lo necesita, quiero decir. Sí, yo quería preguntar con total sinceridad, recién Martín preguntaba por los ejes, ¿no? Donde más iba a trabajar y con total sinceridad, ¿cuál es el que ven más complicado? Yo creo saber más o menos por dónde se viene, pero cuál es el que ven más complicado, o por lo menos con sinceridad decirle a la gente esto no va a ser de un día para el otro, que por ahí uno lo que espera es eso, ¿no? Soluciones mágicas de repente como ciudadano y... Sin duda la inseguridad es el más complejo, ¿sabes por qué? Viste cuando vos tenés un problema, te pasa en la vida y te pasa en la política, tenés un problema y en vez de tomarlo rápido, lo dejas crecer, lo dejas crecer, lo dejas crecer. Hoy hay redes delictivas que están como, ¿viste cuando las raíces se te meten adentro? Entonces tenés corrompidas. Súper organizadas. Muy organizadas y tienen corrompido distintos actores del Estado, que es complejo. De diferentes maneras de corromper. Desde un chico enormemente vulnerable, que no tiene trabajo ni futuro ni nada, y que encuentra una salida cuando el Estado no lo protege y el narco le permite tener un peso, hoy lo vemos cada vez más extendido. Hasta qué pasa en el servicio penitenciario. ¿Por qué hay celulares para organizar desde ahí el delito afuera? ¿O qué pasa con determinados casos que la justicia no ha investigado tan rápido como debería? Entonces, bueno, sumado, como bien vos lo decías, al poder de esas bandas delictivas, creo que es el tema más complejo. Ana Morel, enganchado con lo que está, digamos, aseverando, estamos dialogando con Clara García, diputada y precandidata, ¿lo plantean esos términos? No, referente de socialismo. Ok, referente de socialismo. Bueno, cuando fue Ana Morel a la Cámara de Diputados, que fue una sesión muy singular, una reunión muy singular, a la luz de los hechos y mirando el retrovisor, ¿qué ve en Morel? Yo le preguntaba a Mahmoud y me decía, fue el caso flagrante de una persona que no ha sabido explicar los fondos de LAS y los Santafecinos. Bueno, creo que ha tenido una gestión muy ineficiente, muy ineficiente, parada en el trámite burocrático como eje de su vida, en vez de en la solución que necesitaban los Santafecinos, teniendo las fuerzas de seguridad, todos los elementos que tenían que comprar. No supo comprarles, no supo proveerlos de todo esto que decíamos. Entonces, no puedo, a ver, no tengo elementos para decirte nada que no sea correcto en términos de corrupción. No, no puedo decir eso. Ahora, le dimos una ley de emergencia para que adquiriera, sin hacer todos los trámites burocráticos de la licitación, móviles y patrullas, chalecos, armamentos, elementos de comunicación. Fíjate que hoy te hablan con celular desde una cárcel y la policía no tiene una comunicación innovadora, digamos, acorde a los nuevos tiempos. Y no supieron llevarlo adelante. Entonces, creo que se quedó inmovilizada en el trámite burocrático sin entender la potencia que tenía su rol para proveer de bienes a la solución. Y más la ley. Y más la ley. Y más la ley, sí. Ok. Además, creo que a algunos funcionarios le tenían miedo porque no puedo creer cómo estuvo tanto tiempo sin que, en fin, nadie pusiera con fuerza, digo, un ministro que entiende que tiene un freno, bueno, tiene que tomar el toro por las astas. Y evidentemente, esta funcionaria estuvo demasiado tiempo. ¿Perotti termina solo? Bueno, se viene a la Asamblea Legislativa el lunes que viene. Puedo decirte que es una persona que nunca promovió diálogos sinceros y profundos. Seguramente quienes están más cerca y quienes están en su espacio pueda responderte esa pregunta. Yo, ¿qué puedo decirte? Que en la Cámara de Diputados no vemos uno que defienda sus proyectos. Es cierto. Bueno, Gusato, al principio sí, después no. Rubeo se fue a Maldivas, volvió y se enojó. Y no hay gente que lo apoye, digamos, en ese sentido. Bueno, ¿cuántas cosas, no? Que vamos a empezar. Este programa, Clara, se ha transformado en un gran foro donde la gente, usted no sabe la cantidad de mensajes que hay, la gente opinando, la gente... Me imagino. Y porque todo es conflictivo. Y yo también entiendo cómo la gente tiene una enorme preocupación por sus temas, puertas adentro de su casa, con lo cual requiere que la política se ponga las pilas en solucionar esos temas. Que vos abrí la puerta y tenés una zanja o tenés que volver y mirar, antes de poner la llave, mirar para todos los costados, no sea cosa que haya una moto y te termine haciendo una entradera. Entonces, esas cosas de preocupación. O tu hijo no tiene trabajo, o tuvo una profesión y se va a estudiar al exterior y la mamá queda con su dolor. Digo, hay cosas de la vida cotidiana que la política tiene que dar respuesta. Hay un elemento que quería preguntarle, Clara, que tiene que ver con la ley de conectividad. Usted votó también en la legislatura santafecina. Y se la objetó porque la empresa que lleva adelante las obras está floja de papeles ante la justicia. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, la diputada Catalini ha presentado un pedido de informe que, como es costumbre, no tenemos la respuesta todavía. Así que, nada, vamos a esperarlo. Ahora, las pruebas que ella tenía eran justamente de que esta empresa había sido imputada por haber actuado de manera incorrecta en Entre Ríos, por ejemplo. También la prueba está de que la conectividad no está, funciona. Digo, no tenés aquello prometido, no lo tenés en marcha. Que es un poco una marca en el orillo de Perotti, ¿no? Haber prometido muchas cosas que después no cumplió. Gracias, García. De nada, esperati. Cierre este momento como le parezca. Bueno, hoy vivimos un día histórico. La verdad que me siento esperanzada hacia el futuro. No en una esperanza así sin sentido, sino al haber visto llegar a la política a un acuerdo sólido. Tengo esperanza en eso. Muy bien. Déjeme decirle algo. Sí. Con su permiso. Sí. Con independencia, lo voy a plantear en estos términos porque van a decir... Con independencia de los partidos políticos, Clara García es una mujer laburadora, sincera, y va para adelante. Así que se lo quería decir. Ay, gracias. Muchas, muchas gracias. Le va a ser bien. He aprendido de los mejores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Hermes Wiener y por ejemplo, Miguel Lifchitz. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias.